Las cárceles están abarrotadas, se ha cerrado Tacumbú, pero se han cargado, por decirlo de alguna forma, otras penitenciarias y todas las penitenciarias hoy están al máximo. Por ejemplo, en Boscada, que tiene plazas para 450 personas, hoy está con 1.200 personas El uso abusivo de la prisión preventiva es uno de los principales factores que provoca el hacinamiento en las cárceles del país, acotó la directora de seguimiento a la situación procesal del Ministerio de Justicia. Tenemos muchísima gente en prisión preventiva y en la última semana de diciembre hemos obtenido la libertad de siete mujeres y todas ellas con sobreseguimiento. Eso muestra que no había, en contra de estas personas no había pruebas contundentes, por eso se dio el sobreseguimiento provisional, que es lo que corresponde. Y estas personas, estas mujeres estaban desde hacía tres meses y hasta tres años. Entonces, si nosotros viéramos esta posibilidad de que obtengan su libertad las personas que no tienen que estar en las penitenciarias, el hacinamiento no sería tan grave. La desidia e insensibilidad de algunos jueces impiden que muchos reclusos recuperen su libertad al momento de cumplir su condena. A modo de ejemplo, el recluso Héctor Acosta cumplió su condena el 22 de marzo del 2010. Sin embargo, recién el 12 de enero del 2015, el juez Manuel Aguirre ordenó su libertad, es decir, casi cinco años después de haber cumplido su condena. En el mes de enero, solamente cinco personas obtuvieron su libertad luego del tiempo de compurgamiento. Entonces hay mucha desidia, mucha insensibilidad. Yo creo que es una falta de sensibilidad dejarlo un día más, no hay derecho. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.